De Jicamarca, ella es profesora Ahí está la gente, ahí está la gente, lo está saludando Gracias Están los fans de Lina Voten, voten Gracias Se reconoce la gente, ¿no? De verdad que bueno Yo espero de verdad pasar las internas Porque recibo mucho apoyo de la gente Que no es del partido Ojalá pues Gracias, gracias Ahí está la gente, ¿ah? Ya te reconoce, ¿no? Sí, gente en una urbanización Como Ahí está la gente, está saludando Como es Santa María, ¿no? De Chocica, ¿no?